Bueno, hola a todos, soy yo, Sultana del HD, y estoy en otro capítulo de Sainz Robb, a ver, el fantasma de todo río, el tercer objetivo, calma, a ver. Ahora también, lo de planear y volar, ya no me cuesta la barra blanca, puedo usar todo el rato que quiera, que es la hostia. No tiene que estar lejos. No tiene que estar aquí, ni nada, tío. Uy. Vale, está ahí. No. Las reglas son simples. Cada área de la escena tiene una variedad de ríos. El color de la ríos denomina el tipo de objeto que necesitas throwarlo en order de score un punto. Vehículos go through blue, gente through green, y el presidente de nuestro propio Profesor Genki through the pink ones. Score un punto en cada hoop dentro del tiempo, y ganas. No hay problema, tío. No hay problema. No hay problema, tío. Vale, vale. ¿Qué pasa? 2 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 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 17 16 16 17 17 17 17 18 18 19 20 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 21 22 22 20 20 22 22 22 23 23 23 24 25 25 va a haber hecho mil Hay gente que se cree que por tener supervelocidad ya pueden poner cada cosa a la quinta puñeta Porque vamos Ponerlo todo a 2000 de distancia Eso es solo vaguely insulto Mira, suena solo como Julius Little Poner a un hombre que te betraya en el número 2 es una forma de ser matado No soy nada como Julius KT, estamos listos Estoy enviando Sid a la jailbreak ¿Alguien último consejo? Cuando estás dentro de la mapas virtual de Lutliette Hay una gran oportunidad que voy a concentrar en interfaz con las countermeasures intrusionas Así que pregunte a las comandas de la consola ¿Alguien último consejo? No entiendo No seas matado Ah, si Eso parece fácil LOL Bueno, no tienes super powers ¿Quieres buscar una arma y darte mi una lección de tarjeta? Es el promedio de comandos Solo dame un segundo Tanks, por supuesto Dammit La cámara se rompió Solo tengo que lidiarla Que sorpresa Kinsey fixa Estoy intentando Pero no estoy acostumbrado con los codos que están usando Dame un segundo Eh, tío, no es cierto Dios ¿Podría ser tan sencillo como... 3D? ¡Lol! 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 Yo no quiero estar aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te deseas hacer? ¿Qué es eso? El señor Laila está tan en la ayuda de tu ayuda. No te preocupes de eso. No te preocupes de ti. Muy bien. Tus intentos de asistir me. ¿Has hecho? ¿Has hecho intentado? 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 ¿Qué es eso? ¿Has hecho intentado? Más atención. Estamos empezando. ¿Están las cosas en que estás? ¿Está destruyendo la tránsa? ¿Risa destruir la tránsa con ellos? ¿Puede que la tránsa esterá una aventura? ¿Está muy realizada? ¿No? ¿Tú chés? No, 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 no What? Outside? Mierda How can you hear? Let me hear more No más... KC, estoy en la última torre. Vamos a terminar esto. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Se ha hecho la torre invulnerable. Espérate, me encuentro un trabajo. Gracias por decirme lo que hagan claramente. ¡Joder! ¡Se vale! ¡Joder! 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 Hola... ¿Qué? ¿Qué? Oh, está muy tomado. Surprising. Voy con mi arma, así que... Me la suda. LOL Voy a acabar cayendo. Lo tengo claro. No, no, no. Ah, vale, no se puede. No... ¿Posta de que hay algún tipo de palacio? No también. Tengo que acabe. Ah, vale. Lo entiendo. Que una de las malas 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 malas. No, ok. Lo entiendo. No, no. No, no, no. No, no, no. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Mira que no está tan allá. Pero me queda un minuto Joder Como yo cuando hace eso No 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 I would give them anastasia and even a ship from my fleet to do with as they see fit However In choosing this door You would willingly submit yourself to the situation This is the moment where you can prove to be the savior of humanity Or its absolute destroyer Is this some kind of joke? Is this your life as it led you to this point? All your past violence, crimes and losses on display to remind you of one simple fact Regardless of what I have done to your world, you were its greatest friend The evidence is irrefutable It doesn't matter That's it What are you doing? Wait, is that Matt? Trapped in technology he doesn't understand In a cyber world he can't control I'll get you out Matt Without Miss Kensington Very doubtful What are you doing? What are you doing? I'm a slave Behold my empire It's not a whole lot to behold This is but a glimpse of what I have conquered What are you doing? It's not a whole lot to do I'm a slave What are you doing? It's not a whole lot to do I'm a slave ¿Por qué un pirata con un parado negro? Es un raven. ¿Por qué un pirata tiene un raven? ¡Oh! ¡Joder! Ah, vale. ¿Es donde me olvidó? ¿Es donde me olvidó? ¿Es donde me olvidó? ¡¡Es que no me olvidó! ¡Este de la misma! ¡Catarras! Eso no son bien. ¡Joder! Bueno, ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Shiii Pues bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado y Adiós a todos